Me gusta blanco, malvaviscos, un malvavisco blanco, dos malvaviscos blancos, uno, dos, tres, tres, malvaviscos blancos. ¡Hola! ¡Felices Pascuas! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor M! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¡Wow! ¡Amigos! ¡Señor M! ¡No está bien! ¡Yo no estoy bien! ¡Yo estoy feliz! ¡Sí! ¡Yo estoy feliz! ¡Muy feliz! ¿Qué es feliz? ¡Sí! ¡Feliz es happy! ¿Señor M! ¿Está feliz? ¡Sí! ¡Señor M! ¿Está feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Felices Pascuas! ¡Happy Easter! ¡Felices Pascuas, amigos! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Señor M! ¡Está muy feliz! ¡Por qué señor M! ¡Felices Pascuas! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Yo tengo dos oídos oído, 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 oídos grandes! Yo tengo dos oídos grandes! Yo tengo dos oídos pequeños. Oído pequeño. Oído pequeño. Oído grande. Oído grande. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¡Cuatro! ¡Yo tengo cuatro oídos! ¿De qué color son los oídos grandes? Los oídos grandes son de color rojo? No. No. Los oídos grandes no son de color rojo? No. Son de color verde. ¿Verde? No. Los oídos grandes no son de color verde. ¡Azul! ¡Ja! ¡Los oídos grandes no son de color azul! No son de color verde. No son de color rojo. ¿De qué. ¿De qué color son los oídos grandes? No son de color verde. No. Los oídos grandes. Yo sé! Son de color blanco. Si. ¡Blanco! ¡Si! ¡Blanco! abilities! Ah, sí. El color blanco es white. Yo tengo mucho blanco. Oídos grandes son de color blanco. Mi gorra de béisbol es de color blanco. Mi camisa es de color blanco. Mi suéter es de color blanco. Mi corbata es de color blanco. A mí me gusta el color blanco. Yo tengo un bol de color blanco. El bol tiene malvaviscos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mi bol tiene muchos malvaviscos de color blanco. Cinco. Malvavisco número cinco. Se cayó. ¿Dónde está? Aquí. Cinco. Blanco, 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 blanco. Seis. Sí. Este malvavisco no es de color blanco. Este malvavisco es de color rosado y un poquito blanco aquí. Un círculo de color blanco. Rosado, blanco. Blanco, 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 blanco. Rosado. Wow. A mí me gustan los malvaviscos. A mí me gustan mucho los malvaviscos. ¿A ti? ¿A ti? ¿Te gustan los malvaviscos? ¿Sí o no? Si te gustan, diga. Sí, señor M. ¡Me gustan! Si te gustan mucho, diga. Sí, señor M. ¡Me gustan mucho! Si no te gustan, está bien. Diga. No, señor M. ¡No me gustan! Blanco, 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 blanco. Rosado. ¿Dónde está más, más, más blanco? No, yo sé. Venga, amigos, venga. Venga. ¿Cómo así? Blanco. Y... ¡Ah! ¡Blanco! ¡Nieve! ¡Ah! ¡Nieve! ¡Oh! ¡Qué ridículo! Hay nieve afuera. Nieve de color blanco. Nieve. ¿Qué es nieve? ¡Ah! ¡Nieve es snow! ¡Clase! Hay nieve. Nieve de color blanco. ¡Felices! ¡Pascuas! ¡Nieve! ¡Qué ridículo! ¡Está bien! ¡Wow! Nieve. Nieve. ¡Nieve! ¡Nieve blanca! ¡Nieve blanca! ¡Nieve blanca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Yo tengo frío! ¡Uf! Pues, amigos, yo tengo mucho blanco. ¡Felices Pascuas! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas!